Amigos, les saluda ManFlatline. ¿Qué tal los trata el Gulag hoy? Les quiero presentar una partida en la que, aunque no ganamos, hicimos una muy buena venganza contra un trío al que se le ocurrió ejecutar a dos de mis compañeros. Así que eligieron el camino de la muerte. Quédense a ver esta venganza. Recuerden que al final hay una mención especial para el nombre más cagado de las últimas partidas. Suscríbanse y comenten para más. No jodan, tan rápido ya los dos. Entonces has elegido el camino de la muerte. Ni siquiera alcancé a caer bien y el vato me midió muy bien la distancia. Es un peruano, güey. Es un peruano, güey. Ya está uno de vida. Mato de un tiro, pero solo de muy, muy lejos o de muy, muy cerca, güey. Güey, si nos matan es un pinche vaquero y el otro no sé qué verga sea, pero... Háganle, rematen. Están ahí en la ruta. Sí, en la ruta. Ahí uno ha bajado. Dos abatidos. Tres abatidos. Tienen este... Hay que ayudarle. Tienen autorres. Cada uno. Camara mata, viejitos. Buena. Pero salieron los otros dos porque nos mató a nosotros Sí, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Se metió a Dikon, se metió a Dikon Vamos, vamos, vamos Está arriba, está arriba, es medio Bueno, así en medio Es por ahí más o menos Avancemos al punto, señalando Estás perdiendo terreno Munición extra, silencio ¿No les pasa que van corriendo a buscar a alguien y van con un arma y piensan que la otra les va a servir mejor y cambian? ¿No se deciden que van a buscar? Sí ¿Dónde? Y tiró un señuelo ese, güey Ya está por acá Ah, pinche loco Aquí no vayas, muy bien, toma Está acá afuera Madre, con un RPG ¡Vamos, tíos, 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 tíos Ya está Sí, 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 sí Muy sabroso, amigos A ver, echa tu varo Todavía no alcanza Y nada más los correteamos Porque nos hicieron remate Si no nos hubieran hecho remate Los hubiéramos dejado ir Si nos hubieran matado Hubiéramos corrido Nosotros por otro lado alejarnos Y nosotros Así que has elegido El camino de la muerte Güey, graba Graba estos últimos minutos Güey, los subes con esa madre La mención especial de este video Es para tu jefa Gracias por ver este video Eso fue todo A dormir